Un partido de algún modo similar a lo que fue el encuentro de ida a jugado en la ciudad de Quito, en la altura de Quito fue lo que se vivió esta noche aquí en el Calvo de Bascuñán un estadio que ya se está empezando a vaciar aproximadamente 2.500 personas fueron las que vinieron el día de hoy a apoyar a Deportes de Antofagasta que presentó un buen primer tiempo de la mano del medio campo muy poblado que puso esta vez el profesor Diego Rebeco que encontró el gol muy tempranamente en los pies de un centro de zurda con la pierna a pierna cambiada de Jason Flores por el sector de la banda izquierda para encontrar a Manuel López, yo diría que es el primer centro que recibe con limpieza en esta temporada 2022 el ex goleador de Deportes Copiapoque con un parietal derecho pone el panor al fondo de las mallas dejando estéril la presencia del portero de liga de Quito un laborioso Manuel López que el día de hoy recibió pelotazos recibió pelotas arriba, que luchó incansablemente con las dos centrales de liga pero lamentablemente le falta esa chispa además, esa un poquito de hambre para poder quedarse en la historia de Deportes Antofagasta ya se quedó claro con el gol contra el técnico con violencia, con el gol de hoy día pero siempre puede hacer un poquito más y lamentablemente no tuvimos a Manuel López el día de hoy ese goleador que necesitamos, pero sí el compromiso, la labor que recién decíamos el desgaste arriba para pelear contra los centrales Antofagasta jugó un correcto primer tiempo, igual que en Quito donde igual se fueron al descanso 0-0, acá no fuimos al descanso 1-0 con la buena figura también de Nacho González que tapó un par de pelotas importantes también jugó la vida en una jugada donde puso riesgo su cuerpo para ahogar el empate de liga de Quito Antofagasta también tuvo un par de ocasiones, también de la mano de Manuel López de Manuel López, para poder estirar diferencias, sin embargo al descanso nos fuimos a favor por la cuenta mínima lamentablemente en el entretiempo, no sabemos si por un tema físico o bien por un tema táctico Diego Rebeco saca a Adrián Cuadra que estaba raspando en el mediocampo se estaba doñando las pelotas, se estaba haciendo que el liga de Quito no tuviera el esférico durante la primera fracción y se mete al titilema que había tenido unos buenos ingresos en los partidos anteriores donde tuvo el mando técnico Diego Rebeco lamentablemente Antofagasta perdió el esférico porque perdió un hombre de marca y Antofagasta lamentablemente no pudo hacerse el balón y se fue con todo el liga de Quito que de los pies del joven puntero izquierdo en Nilson Angulo que fue la figura en manos de Mache el día de hoy para la Comebol se fue con todo sobre el puertico de Nacho González al igual que en el campeón del partido anterior y cuando aceleró en dos jugadas casi calcadas centro por la izquierda apareció en el segundo palo en la primera instancia del mismo Angulo y en la segunda el carrerón por izquierda de Angulo que dejó casi sentado Camilo Rodríguez con una bicicleta y para que venciera el segundo palo López recién ingresado para poner las cosas a favor de Liga que no le ponían justicia al marcador el 1-1 estaba bien para lo que había sido hasta el momento aproximadamente 70 minutos de partido pero lamentablemente le da este balde de agua fría a la gente que vino a apoyar a Deportes Antofagasta que fue el apoyo incansable de principio a fin y por lo menos la gente se va con el sabor de Antofagasta no jugó mal partido sin embargo cuando aceleró Liga de Quito se pudo quedar con los tres puntos y lo gana desde la banca Luis Subendía que con las modificaciones también que tuvo en el segundo tiempo pudo irse con mayor volumen sobre el pórtico de Deportes Antofagasta y lamentablemente la salida de Antofagasta la recintó Antofagasta el cuadro Puma que no pudo quedarse con los tres puntos en el último partido por fase de grupos de Copa Sudamericana que tiene aquí en el Calvo Lajuñán todavía quedan dos visitas contra el Atlético Guyanense que el día de hoy venció la defensa de Justicia por 3-2 y cierra justamente con el cuadro dirigido por Sebastián Becachese que nos ganó acá por 3-1 en el primer partido jugado por esta Copa Sudamericana 2022 este próximo día sábado juega Deportes Antofagasta no, día domingo juega Deportes Antofagasta ante Palestino mediodía que el encuentro y la misión y el foco como lo hemos dicho en columnas anteriores está en el campeonato nacional debemos seguir saliendo de las posiciones sin coma el Antofagasta de Diego Rebeco juega mucho mejor que el de Torizano es más resultadista que el de Torizano y el día de hoy por lo menos tuvo un par de ocasiones con Hurtado y también en la última con un tiro libre de Tite y Lezma que pudo haber dejado algún puntito de Antofagasta claro, queda el sabor amargo de este partido pero sin embargo Antofagasta muestra mejores cosas y da ilusión de cara a los dos tercios de campeonato que quedan del Plan Vital 2022 las transmisiones las puede vivir en Radio Madero la 102.5 para Antofagasta y los análisis aquí en el portal número uno de Noticias de la Perla del Norte en timeline.celeno un abrazo que tengan un buen resto de semana chau chau